Fátima Flores fue noticia en los últimos días por su desembarco en Uruguay para realizar su show de comedia, pero la famosa no estaría viviendo su mejor momento a nivel personal. De hecho, los colegas de la comediante confirmaron la noticia que la afecta en un aspecto muy relevante. Ella se fue a Uruguay, iba a ir en avión, no pudo volar, entonces fue en barco a Uruguay, llegó, tenía reunión con mucha prensa, tenía mucha conferencia de prensa, muchas entrevistas y en el hotel se descompuso, contó Anamá Ferreira en Gossip, programa del que participa en NETV. En ese contexto, la ex modelo se refirió a los conflictos sentimentales en la vida de la blonda, se descompuso, se le bajó la presión, se sentía muy mal. Yo pienso que está pasando por un momento difícil, que es una separación, después se enamoró, la separación primero de Norberto, después los problemas económicos. Medina, otro de los integrantes del ciclo de noticias de la farándula, compartió su perspectiva sobre sobre el malestar de Fátima Flores. Norberto que además le recordamos a la gente que fue el productor de ella toda la vida y que fue una separación bastante complicada con todo lo que tiene que ver con la división de bienes, explicó primero. Y no solamente con eso sino que cuando vos tenes un productor que es tu esposo, vos sos la artista, y esta persona que es tu mano derecha la que arma absolutamente todo antes de salir al escenario y te desconectas de esa persona y una doble separación, continuó exponiendo su opinión. Anama volvió a tomar la palabra y repasó los últimos acontecimientos en la vida profesional de Fátima Flores, para mí se enamoró y no fue para adelante, yo pienso que a ella le dolió mucho que de golpe, ella empieza a trabajar con Guillermo Marín que es un súper buen productor, le fue muy bien en Mar del Plata, la rompió. Vino a Buenos Aires, hizo en Luna Park, que ahí, lo que dice la prensa y todo eso, es que no le fue tan bien, porque como que vendió uno. 200 entradas, añadió la comunicadora para finalizar con el segmento, fuerte descargo el ex de Fátima Flores salió a hablar y sus declaraciones sobre la artista fueron contundentes. Fátima sabe lo que hace, es dueña de sus actos y de sus sentimientos. La descuidé a Fátima, estuve muy metido en mi trabajo y no estuve pendiente de lo que pasaba a mi alrededor. El éxito de Fátima era mi éxito, la misma pasión que ella le puso a su trabajo, la puse yo. El hecho de haberse visto involucrada en política la llevó a un lugar de donde yo siempre la preservé, expresó Norberto Marcos frente a las cámaras de América TV. Fátima.